Chiquitipurra Júntense más por allá Para que salgan todos Es una porra Acuérdense Como que estamos apoyando un equipo Salvador Algo así va Ahí viene la chiquitipurra Chiquitipurra Júntense un poquito más Para que salgan todos Una foto también Acuérdense que 75 mil Suscriptores No, ahí sale bien Ahí está ya la foto Para el Face Voy a la amiga Diríjelo Y después la porra Chiquitipurra Júntense un poquito más Júntense un poquito más Chiquitipurra Júntense un poquito más Chiquitipurra Júntense un poquito más Júntense un poquito más Júntense un poquito más Deme una E, una L, una S, una A, déme una L, déme una B, déme una A, déme una L, déme una D, déme una E, de O, déme una R, déme una K, déme una L, como dice. ¿Cómo dice? Este es el color de la tropea. Deme un 7, déme un 5, déme un 0, déme otro 0, ¿Venden otros ceros? ¡Cero! ¡Cuántos somos 75.000! ¡Sí se pudo! 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 Sí se puede, porque acuerden que la meta es los 100.000. Pero sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Sí se fue, 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 sí se fue. Vaya, entonces, aunque no hubo confeti ni nada, pero todo el polvo que levantaron salió como que era confeti. Así que... Lo bonito que estamos celebrando nos sentimos emocionados por los 75.000. Sí, 75.000, los 75.000, los 75.000. Vaya, entonces pregunto yo, ¿quiénes están listos para la pasteleada? ¡Yo! Todavía tienen espacio para el pastel. ¡No, obvio! Porque yo no. ¡Ya me extraña! Yo me siento, yo me siento panzón, panzón. Don Pollo, ¿tiene usted el cenador para las velas? Don Pollo, ¿tiene? Don Pollo, ¿tiene? ¡Vaya, pues! ¡Vamos a pasar a lo de siempre, al pastelazo! ¡Vaya, aquí tenemos el gran pastelón! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, ahí dice Salvador, 4K. 4K. se preguntarán por qué un pastel tan grande la razón es fácil exactamente lo que ha pasado es que por alguna razón este pastel de los 75 mil nos tocó nos tocó en medio de cuatro cumpleaños en el mes de los cumpleaños en el mes en los días de los cumpleaños porque viene el aniversario viene también el aniversario otro pastel el aniversario del canal el 30 de marzo un año de que yo abrí la cuenta del sabor 4k entonces otro aniversario va entonces debido a que hemos estado comiendo pastel y vamos a seguir comiendo pastel nosotros dijimos para qué tanto pastel y hacer algo simbólico que es un pastelito bonito como dice que lo que importa es la como la intención la intención y este no pues para qué vamos a estar nos acabamos de dar una gran comida con la mariscada y a comer comer una rebanada grande de pastel como que sería ya gula como dicen ya sería el colmo entonces mejor lo simbólico encender las calusitas soplarlas y celebrar los 75.000 quien va a soplar una foto primero para el facebook denle permiso ahí don barra que la sople él pero espérate sosegate sosegado no ya le puede hacer daño qué tal y qué tal y se le está como la buena y que sopla es que se quita el juego o tal vez o tal vez o tal vez la garra fuego ahí la peluca la garra la garra la garra no es que si me conocieron jajaja que le va a dar lo mismo a ver pues barra está listo si 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 claro dale pues una por una dice a ver si tiene pulso a ver si tiene pulso ay tío ay tío ay la regó ay yo falló ahi a ver bueno aplauso para vos para barra no para los suscriptores ese aplauso para los suscriptores le pregunto a los niños quién quiere número voy a contar tres 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 para que también tenga oportunidad la niña va a contar tres a contar tres va a agarrar uno cada uno pero así rapidito si uno de ellos por agarrar el mismo están peleando como nosotros vamos ahora lo que sobre pero mira pero antes de que freddy cuente hasta tres freddy freddy a la una freddy a las dos acuérdense acuérdense que freddy así manos atrás para que me atrapa manos atrás manos atrás como no son cinco niños como que no uno uno fray era dos Claudia está lista Claudia, mano atrás Tres No, pero es que yo les dije Que sobre lo pueden agarrar cualquier adulto Dije yo No, pero no es que no es dos Es que no era dos, era uno Vaya, entonces Simbólico que entran un cuchillo para partir el pastelito Yo no sé quién va a comer porque yo no Entonces mejor lo guardamos Para los otros 75 mil Para los 100 mil No, entonces guardémoslo pues Guardémoslo Guardémoslo Yo lo guardo en mi casa para el de mañana Vaya, está bien Lo comemos los dos de un solo Ah, tengo una idea ¿Qué tal le metemos ese mañana en la cabeza a Normita? No, lo metemos ahorita ¿Qué? De un solo No, no, no No, mañana es el cumpleaños de ella Pero para empezar con este Sí, por eso lo guardamos Le estripamos toda la cara en ese Y el otro va a quedar buenecito Para comerlo, ¿verdad? Pues sí, para comer otro Pero mira Antes de todo voy a agarrar un palito de chocolate No, no, no No estoy pellizcando No estoy pellizcando Así vamos a guardar los enteritos Sí, esto no es pellizcar usted Pues sí, yo no sé por qué lo pellizcaron Pero No, como Lo pellizcaron No creo que estamos todos llenos ahorita No, no, no No, mañana se va a ir a comer a llava Ya sabemos a llava Ya vemos dónde Pero no vamos a hacer Vamos a hacer Sí, vamos a hacer ¿Qué quieres? Pues sí Y entonces con eso Un pedacito de carne ¿Qué quieres? ¿Qué vamos a ir? Voy a mandarle un saludo Mande su saludo Saluditos allí en Melda Y a Marco Marco se llama Pero Tiene un pato No, Juan se llama Y en el como se llama Tiene un pato Un pato Ajá, en lugar de una foto De él tiene un pato Se llama Juan Te llama Juan Yo quiero mandar uno Y de Nectar Y no sé cómo se llama Mande uno Quiero mandar para Nelson Martínez Y su esposa Stephanie Espinal Ay, saluditos allí Un saludo allí para María Geno También Pérez Un saludo allí Para mi corazón también Cali, date Usted también dijo no Te saludo o no Ah, pues Don Barra Un saludo allí para todos los mexicanos Hay una amiga que En Guahuila Me dio que vivía ¿Dónde? En Guahuila En Guahuila En Guahuila Dos amigas que siempre están pendientes de mí ¿Pero no las que tenemos ahí atrapa? No Y también para todos los del grupo que tengo en WhatsApp Y para el grupo de fans que están en Facebook Así que gracias por apoyarme Gracias por nada Saludos Saludos a Manita Gracias ¿Quién quiere uno? Dos Saludos Saludos No, ya dejó los dos querías Dale, dale, dale Yo lo voy a enviar contigo Este No me acuerdo los nombres de las dos suegras Dos tengo Dos suegras y ni un nombre Nayeli Y Mishael Saludos para Mishael Que siempre lo escriben Michael Michael Pero no, no Mírenme Que no le digan niña Y saluditos para las dos suegras Saluditos a Carlos Saluditos Saluditos Y para vos Mána Negrosca también Saludos para Vicky Saludos allí para Willy Chirino Willy Interrumpen Saluditos Vamos a saludos Para Mishael Lidia Y dale Vamos a saludos ¿Puedo hablar? Dale, hable Ya puedo hablar Lidia ¿Vos de aquí va el tuyo? Un saludo para Vicky Para Mishael Para Cabal Para Reinaldo Saludos para Reinaldo Y su hijo Y su hija Saluditos allí a la familia Y que Diosito lo bendiga Yo también Saluditos para la bebé Bueno, no me acuerdo el nombre Pero así me dijo Para la bebé Ah, bueno Un saludo allí Un saludo allí Para mi amigo Eric Y Jorge Un saludo allí Para Agustín de Maryland Un saludo allí Un saludo para Norman Que dijo No sé si mañana o pasado mañana Hasta cumpleaños Parece que Escucha Mi hermano Mi hermano Merlin Es cumpleaños Mi amiga Y pasado Ana Ruth Ah, pues saludito a Ana Ruth Al otro no lo conozco Saluditos a Ana Ruth Y que Diosito lo bendiga Saluditos a mi sobrino Lo bueno Que bueno Que bueno Por los que cumplen años Todo el tiempo Felicidades allí Saludos 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 Bueno, nos despedimos entonces Hasta los cien mil Saluditos Saluditos Saluditos